Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Daniela, por favor, deja de leer. Hola. Ay, Daniela se la paso haciendo tareas porque es tan responsable. Daniela. Me toca. Buenos días, chicas. Bueno, está muy temprano. ¿No? ¿Son las? ¿Qué horas son? 4 y 35 de la mañana. 4 de la mañana, por estas caritas. Ay, pero tu carita es linda, linda. Entonces, les cuento que sí, estamos en el aeropuerto porque nos vamos de viaje. ¿A dónde nos vamos? Acurazada. Acurazada. Estamos muy felices, a mí me encantan. Ustedes saben, los viajes familiares. Vamos a pasar Delhi. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a conocer Curazao, vamos a descansar. Creo que esta Semana Santa llegó cuando era. De verdad ya es necesaria. Entonces, sí, les voy a mostrar toda la experiencia. La vamos a pasar Delhi. Dani, Daniela, la más animada, leyéndose 100 años de soledad. Además, háganme el favor. Se me pegó el muestro. Bueno, aquí como buenas compradores compulsivas, estamos esperando que abran el duty free, ¿cierto? Pero, ¿dónde está el comprador compulsivo número uno? ¿Quién les compra a ustedes? Que cumpla. Y que nos cumple. Pero miren, acá no estás esperando juiciositas. Él va a hablar con el guardia. Le había preguntado cinco veces. Hola, ¿ya abren? Y nada que nos abren. Entonces, bueno, vamos a esperar aquí. Bueno, ya nos abrieron. Y acabo de encontrar algo que llevo buscando de verdad hace años. Es tan hermoso. Es muy lindo. Pero les voy a mostrar. Miren, es la manillita de acá, de Cata. Ven a mamá. Aunque también me gusta este collar de atrás. Entonces, me toca decidir entre esos dos. Bueno. Vamos a hablar de pros y contras. Bueno, me gusta. Siento que es más lindo el collar. La manilla. Siento que la usaría más. Pero... No puedo hablar así. Ahorita les voy. Bueno, ya hicimos nuestras compras. Les voy a mostrar. No creo que puedan ver mucho. Pero fue el collar. Ya ahorita les voy a contar el significado tan lindo del collar. Y Dani les va a mostrar su compra. Divino. Acércalo. Qué va a ser. Qué va a ser. Cuéntate que nosotros estamos mal ubicados. Ah, qué tal es. Está espectacular. El color es oro rosa y se ve divino. Y le dije a Dani que si yo quiera leer el reloj, lo compraría. Pero no sé por qué nunca aprendí. Bueno, la verdad fue que nunca quise. Sí, como que... O sea, me demoro lo leo. Porque me veo tan brillante. ¿Por qué estás llamando de Diamond? No, súper brillante. Dani me dice que estoy brillando como un diamante. Por eso te amo. Bueno, casi me olvida contarles el significado del ojito. Se supone que este te protege del mal de ojo. Ustedes saben que cuando una persona te mira mal, te mira con envidia. Y bueno, todo eso son malas energías que te afectan a ti. Entonces se supone que si tú estás utilizando ese símbolo, te va a proteger de todo eso. Entonces desde hace rato quería comprármelo. Y ya lo tengo. Y espero utilizarlo mucho. Y creo que voy a buscar una manilla. Porque es que lo que no me gustó de la manilla es que tiene una bolita. O sea, como que el broche era una bola. Y a mí me molesta eso cuando apoyo la mano. Y como que me lastima. Entonces por eso decidí... Decidí el collar. Bueno, ya. Bye. Y vamos. Siempre me preguntan por la costumbre que tenemos de poner la mano derecha antes de entrar al avión. O sea, tocar el avión con la mano derecha antes de entrar. Y es para viajar. Siempre ven chico a la circulación. Es antes, Dani. Ay, Paula. No lo hice por estar pendiente de ustedes. Sí, sí, sí. Quiero contarles que todavía mis videos están apareciendo en los aviones de Avianca. Pero como raro me tocó un avión sin pantallitas. Entonces no me va a poder ver. El año pasado también aparecí dos meses. Y me monté como a cuatro aviones de Avianca. Y nunca me pude ver. O sea, solamente me enviaban fotos de los videos que aparecían. Entonces estoy bastante triste. Pero bueno. Miren mis ojos. Dormí todo el vuelo. Pero fue un vuelo tan corto que no dormí lo suficiente como para tener energía en estos momentos. Pero sí fui feliz. Llegamos ahora. Miren. Bienvenidos a Curacao. Por supuesto. La respectiva selfie. ¡Uuuh! Ya nos dieron el carrito. Aquí vamos. ¿Qué les parece? Miren esto. ¿Qué tal esta piscina? Bueno, acabamos de llegar a donde nos vamos a quedar. Y está súper lindo. Miren. Hay como casitas o apartamenticos. Bueno, les va a hacer un pequeño tour. Entonces entramos por acá. Aquí a la izquierda viene la cocina. Con una sexy mama. Aquí está la sala. Hay una terraza. Y acá está un cuarto. Con Lola dormida. Está súper lindo este cuarto. Con su baño. Y el closet. Volvemos a salir. Y a la izquierda está el otro cuarto. Súper lindo. Con su closet. Y aquí afuera su baño. Bueno, bajamos las maletas. Nos acomodamos. Y hoy va a ser un día de relax. Para organizarnos. Para descansar. Para descansar. Entonces vamos a hacer rápido un mercadito. Y luego regresamos. Y vamos a hacer plan de piscina. Y a dormir temprano. Porque miren esa carita. Miren esa carita. Todos tenemos sueño. Bueno, ya llegamos al supermercado. Una cosita que nos llamó la atención. Cobran si uno coge el carro de mercado. Así que no lo cogimos claramente. Como buenos colombianos. Todos tenemos dos brazos. Podemos cargar el mercado. Mentiras. Igual vamos a hacer un mercado súper pequeño. Hay un shampoo de huevo. Ah, ¿qué es esto? Otra pequeña observación. Congelan el pan. No entiendo por qué. Duramos con Paola buscando como tres horas. Y nos dimos cuenta que los tienen congelados. No entendemos muy bien cómo los descongelan para luego comérselos. Si es con tostadora o cómo funciona. Así que si ustedes sí hacen eso y congelan su pan. Por favor explíquenme en los comentarios. Con la cabeza y el otro después le responde. Miren. Paola se comunica con las iguanas. Y está diciendo que el macho le está diciendo a la hembra. Venga que no es para eso. Venga y le digo. Venga y le digo. Miren, miren. Si ven que uno mueve el cuello y el otro le responde. Y se fue. Ya. Chao. Se acabó la novela. Sí, fue. Bueno, ya llegamos. Y aquí estamos organizando todo el mercado. Miren cómo vamos. Mi mamá cayó. Dani cayó por acá. Y Lola cayó por acá. Pero yo no pienso quedarme encerrada estando encurazado con este sol. Así que me voy a ir a broncear. Así que me voy a ir a broncear esta blancora. Voy a alcanzar a mi papá que ya debe estar en la piscina. Voy caminando y me encuentro a mi papá. Que se puede ver a kilómetros de distancia con su pinta de resaltador. Él un poco llamativo como siempre. ¿Qué pasó? Pero vamos a volver. Y llegamos. ¿Qué tal esto? Ay, qué rico. ¿Qué es esto tan rico? Y miren quién llegó. Somos los únicos divertidos de esta familia que están disfrutando curazado. Voy a dejar un momento la cámara para disfrutar esto tan espectacular que tengo enfrente. Yo creo que voy a leer. Voy a broncearme. Y voy a pasar tiempo de calidad con mi papá que ya está rojo. Bueno, tomé una buena siesta. Y ya mi papá empezó a molestar. Que es que tenemos que ir por ellas y levantarlas. Lo cual me parece injusto. Yo estaba perfectamente acá. Pero hay que regresar. Bueno, les cuento que salimos a trotar. Solo que yo no subo como Dani. O sea, yo ya soy profesional. Entonces, por eso me ven acá regia. Ella sí está como sudada. Y está brejadito. Mentiras. Salieron a trotar mi papá y Dani. Mientras yo arreglaba unas cosillas en la casa. Y fueron a buscarme. Porque ahorita queríamos ver el atardecer en la playa. No creo que vean mucho. Pero está súper bonito. Y ahorita es el Golden Hour. Entonces deberíamos aprovecharlo, Dani. Y tomar fotos. Miren esta hermosura. Vamos a tocar el lago a ver qué tal está. Está fría. Está súper rica. Dame la mano, Dani. ¡Vamos! Plantan román. El lago está deliciosa. Chao, chores. ¿No se imaginan? No se imaginan el clima tan delicioso. La vista, la compañía. ¡Qué felicidad! Evo está sudada. Bueno. Voy a sentarme por acá. A despertar. De la vista. Luego vuelvo. Cuéntales lo que hago por ti. No sé por qué. Porque soy una muy buena hermana. No me pongo mis tenis. Porque tengo los pies movados. Se ve todo, no toma mis chanclas. Y se lanzó a les. Y ahora tengo como un porco de spin en mi pie. Que me pongo hasta los pies. Y ya vamos saliendo de nuevo. Vamos a ir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, chicas? Bueno, vamos a explorar un domingo por la noche. Vamos a ver que está abierto. ¡Ay! ¡Miren, se fue! ¿Qué está pasando? Se está moviendo. ¡Mira, se está abriendo! Y la gente sigue ahí. ¡Ay! ¡Está golpeando! Llegó y le digo a Dani que esta música me pone sentimental. Ni siquiera la entiende. No hay necesidad de entenderla. Pero está súper linda. Y ahorita acabamos de ver como ese puente se abrió y se empezó a mover. Y no entendíamos nada. Entonces no salimos de ahí. Ahorita creo que vamos a cruzarlo. Y mientras esperamos, vamos a comer papá. ¡Maravilloso! ¡Todopoderoso! Ya estamos pasando por el puente. Miren, ya estamos pasando Por el puente Y es muy chistoso porque se mueve O sea, estamos como Esto está divertido No, no No, eso no es un corazón Qué bello Hola, Gatico lindo Qué cara tan linda Hola Hola ¿No? Qué tal este despeluque Bueno, les cuento que Hemos una vueltica Igual todo esto lo vamos a conocer mañana De día Y terminamos en este restaurante Súper lindo Y miren Aquí atrás tenemos el letrero de Curacao Estamos comiendo Entonces sí, vamos a terminar de comer Así que me despido Mua Mua